Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de autores. Vamos con un pelín de retraso, disculpad, pelín bastante. Y nada, normalmente tengo mucho hoy, recibimos con un fuerte aplauso a nuestro compañero Antonio Medina. Bueno, buenas noches a todos. Hubo un tiempo en que no existían los móviles, ni el Facebook, ni el WhatsApp, ni el Twitter. Y los niños jugábamos en la calle, a las canicas, a los trompos. Y bueno, en esa época, pues surgió un invento que cambió el mundo, que fue la televisión. Los niños de esa época, pues esperábamos ansiosos que llegara el momento de que pusieran nuestros programas favoritos. Había algo que los más jóvenes no sabrán ni lo que es, que era la carta de ajuste. Y entonces, pues, porque solamente estaba la primera cadena y la segunda cadena. Y la emisión no era continua, entonces, pues, había momentos en que se interrumpía. Y antes de que empezara otra vez, pues ponían una imagen de muchos colores, con una música de fondo. Y bueno, pues allí muchas veces nos quedábamos los niños allí esperando, mirando aquello que era lo más aburrido del mundo. Hasta que empezaran nuestros programas favoritos, que solían ser dibujos animados, a las seis de las tardes. Esta canción está hecha de recuerdos televisivos de mi infancia. Se la voy a dedicar a José María Íñigo, que admiraba muchísimo y ha muerto esta semana. El correcamino será perseguido, el coyote no tenía nada que hacer. El hombre llegó a la luna y lo vimos en directo por televisión. Todo el mundo comentando en un, dos, tres. Las Rupertas se llevaron al final. Miguel era el país conmocionada. Doblando un cuchara sin parar. Opeyé lograba con las espinacas, rescatar a Olivia de su malhecho. Pravender saltaba y después se encestaba, resolvía un caso rintintín. Los domingos la casa de la pradera, eso era una familia ideal. Mientras un sogué se buscaba la vida, Lady siempre nos hacía llorar. Pan con chocolate, chicle vasota, el tronco y las bolas pueden esperar. La tarde de ajuste ya de nuevo empieza. Vamos a sentarnos juntos y a soñar. Ella preguntaba luciendo su calva, dando buena cuenta de su chupachú. Y Colombo siempre tras de la sospecha, con la misma gabardina gris. Disfrutábamos con crónicas de un pueblo, por la siesta con Ocaña y Erimer. Giorgio Arezzulaba vueltas en aplauso, chico y flautico es don José. Cómo están ustedes, que es mucho más fuerte, era el circo que alegraba el corazón. Un alcón volaba entre el hombre y la tierra y más si él ganaba Eurovisión. Que emoción cuando veíamos derramar el coche que conducía al Starkey Hatch Que bien daba al tiempo Mariano Medina, que fuerte y valiente era Tarzán Todos preparados, quítate la trinca, le enche con galletas para merendar La carta de ajuste ya de nuevo empieza, vamos a sentarnos juntos y a soñar Pan con chocolate, un chicle de bazooka, un tronco, las bolas pueden esperar La carta de ajuste ya de nuevo empieza, vamos a sentarnos juntos y a soñar Vamos a sentarnos juntos y a soñar Vamos a sentarnos juntos y a soñar Me refiero mucho, me voy a decir, como siempre Después de muchos años de observación He llegado a la conclusión de que estamos todos desequilibrados No voy a decir que venimos al mundo sin manual de instrucciones Que hacemos lo que podemos y que en el fondo lo que buscamos es encontrar formas de sobrevivir Simplemente me voy a limitar a dedicar esta canción a Alfonso Lora Porque un día me dijo que era la que más le gusta de las que yo he compuesto Y porque un día la vamos a cantar aquí los dos Cuando tengamos un ratito, vamos allá Formas de sobrevivir Hay quien suspira porque no ha encontrado el amor de su vida Hay quien sonríe porque todo es según como se mire Hay quien comprende que no siempre es lo que uno pretende Hay quien sospecha que el mundo se empeña en ir contra él Hay quien inventa porque la verdad es a veces puenta Hay quien explota y duerme de noche como una marmota Hay quien promete y después olvida todo fácilmente Hay quien se pasa la vida llorando sin saber por qué Cada cual a su manera va buscando como sea formas de sobrevivir Hay caminos que se cruzan y entonces surmen las dudas Y hay quien se esconde detrás de su concha y nadie le conoce Hay quien critica a todos pero él nunca al cuento se aplica Hay quien seduce porque si no gusta de pronto se hunde Hay quien se arrastra para llegar lejos como una lombriz Y hay quien invade porque con lo suyo no tiene bastante Hay quien se moza de todos pero nunca vio su coroba Hay quien defiende lo que siempre tuvo con uñas y dientes Quien se juega la vida porque es lo que le hace sentir Cada cual a su manera va buscando como sea formas de sobrevivir Hay caminos que se cruzan y entonces surgen las dudas Sin saber a dónde ir Sin saber a dónde ir Sin saber a dónde ir Cada cual a su manera va buscando como sea formas de sobrevivir Hay caminos que se cruzan y entonces surgen las dudas Sin saber a dónde ir Sin saber a dónde ir Y sus creencias Hay quien respira el aire que otro antes contamina Hay quien invierte en acciones de amor pero el interés pierde Hay quien se afana en que cada mañana brille más el sol Muchas gracias. Gracias por el espacio con el que contamos aquí y con el que si dejas de venir durante un tiempo la verdad es que se ha echado bastante de menos. Parece que te carga las pilas para la semana y bueno, entre otros ese es el principal motivo por el que creo que estoy aquí. Voy a cantar una canción mía que se titula A ti y que dice así. A ti, a ti. A ti, a ti. Que yo te quiero, no es ningún secreto para ti, así tendrás que elegir. Aquí te espero, si es que te olvides a venir y yo no me voy a por ti. Ya me cansé de esperar una señal, es que conmigo hoy ya no juegas más. Son muchas horas las que perdí pensando en ti. Es la manera de acercarme a ti, a ti, a ti, a ti. Tu tiempo acaba porque si te digo la verdad yo no te puedo aguantar. Ya me cansé de esperar una señal, es que conmigo hoy ya no juegas más. Son muchas horas las que perdí pensando en ti. De la manera de acercarme a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti. Es que, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Es que conmigo hoy ya no juegas más. Son muchas horas las que perdí pensando en ti. de la manera de acercarme a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti. ¡Gol! Yo soy Gon Rodríguez, también conocido como Efe Gon, y desde aquí pues quería brindarle todo mi apoyo a Baltonic, que va a tener que entrar en prisión por el simple hecho de escribir y de cantar una canción. Y la siguiente canción se titula ¿Cómo saber? ¡Gol! 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 Quiero ser maullido del gato que trepa por tu ventana! Quiero ser motivo de que aún suspires mandándome cartas Quien fuese tu amigo o quien fuera tu abrigo Y dejar para mañana lo que quieras no hacer hoy Que aunque a veces salen ranas las caricias que no doy Ahora solo queda sitio entre tú de donde voy Esta locura de acordes, esta flaca partitura Esta huérfana de sobre con tu nombre en la armadura Esta condena sin ti Te hay nada que contar Este amar de tanto Este llanto del mes de abrigo ¡Gol! 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 Bueno, yo no iba a cantar pero cuando ha venido eso hasta un niño que dice que desafino Digo, hoy voy a cantar ¡Gol! 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 Una canción compuesta por Serra Herido de amor ¡Gol! 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 Amor, 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 que está herido! Amor, amor, que está herido Herido, 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 muerto de amor ¡Gol! 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 Amor, amor, que está herido, muerto de amor ¡Gol! ¡Gol! MIS TURÍ DE CUATRO FILOS 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 Olvidados por el tiempo, corazón solitario de sol Abre las puertas de la vida y deja viajar tu mente Y tal vez de entonces solo nos quedase disfrutar de la vida Y de todo lo que ya nos da, pues el resto hoy solo quedará al olvido Y de lo mismo tú te encontrarás Hey, monos de mierda, tú tienes a Remembers El águense sobre ser, hey, monos de harán Como te recuerdo, pues dentro yo te guardaré Que se detenga la arrogancia con lo que abandone la avaricia Pues espere el egoísmo con los celos y la ira Que se detenga la arrogancia con lo que abandone la avaricia Pues espere el egoísmo con los celos y la ira Abre las puertas de la vida Y deja viajar tu mente Y tal vez de entonces solo nos quedase disfrutar de la vida Y de todo lo que ya nos da, pues el resto hoy solo quedará al olvido Y de todo lo que ya nos da, pues el resto hoy solo quedará al olvido Y de todo lo que ya nos da, pues el resto hoy solo quedará al olvido Contigo mismo tú te encontrarás Hey, monos de harán Como te recuerdo Y de todo lo que ya nos da, pues el resto hoy solo quedará al olvido Y de todo lo que ya nos da, pues el resto hoy solo quedará al olvido Muchas gracias Le damos un fuerte aplauso a mi querida Sonia Caldo Bueno, me hacé un par de temillas Composición propia En esta canción de autor ahí Muy buena esa palabra, ya se lo dije a Alfonso, me encanta Esa composición de palabras o como sea Y nada, voy a hacer un temita que se llama Ya que hay tanto poeta Realmente si me preguntan al igual no sabría definirlo bien Pero en un origen se llamaba Musa mi harán Y lo transformé ahora al castellano y se llama Musa de Harán Porque para mí Harán es una región de los Pirineos que me inspira mucho Me ha inspirado mucho Y le llamé Musa de Harán Porque Musa mi harán y Musa de Harán pues me encajaba perfecto Y nada, lo presenté en un concurso que no tuve mucha suerte Pero yo sigo peleando y perseverando con esta canción porque me encanta Para todos vosotros Musa de Harán Musa de Harán Musa de Harán Como te recuerdo Pues dentro yo te guardaré Lo bueno y lo malo Lo triste y lo alegre Sin el resto yo solo quedara al olvido Haciendo una parada Mirando hacia atrás Pues a lo largo de este camino solo nos quedan Recuerdos de sentimientos Olvidados por el tiempo Corazón solitario de sol Abre las puertas de la vida Y deja viajar tu mente Y tarde de entonces solo nos quedarse Disfrutar de la vida Y de todo lo que ya nos da Pues del resto hoy Solo quedara al olvido Contigo mismo tu te encontrarás Ey Musa de Harán Tú tienes a remember El agente es so besser Ey Musa de Harán Como te recuerdo Pues dentro yo te guardaré Que se detenga la arrogancia Con lo que abandone la avaricia Pues espere el egoísmo Con los celos y la ira Que se detenga la arrogancia Con lo que abandone la avaricia Pues espere el egoísmo Con los celos y la ira Abre las puertas de la vida Y deja viajar tu mente Y tarde de entonces solo nos quedarse Disfrutar de la vida Y de todo lo que ya nos da Pues del resto hoy Solo quedara al olvido Contigo mismo tu te encontrarás Y a ti su que Te demoré a ser Te te gaudí de la vida Y de tu tamera que ibas Y de todo el resto Su que demoré a obrir Tanto más de este tu veces Se sabes es que tal Y de entonces Solo nos quedase Disfrutar de la vida Y de todo lo que ya nos da Pues del resto hoy Solo quedara al olvido Contigo mismo tu te encontrarás Ey, monza de hará Como te recuerdo Y dentro yo te cuadraré Lo bueno y lo malo Lo triste y lo alegre Si del resto solo quedara al olvido Un poquito de silencio Cuando estén los compañeros aquí encima Para que a mí no me echéis cuenta Pero los compañeros sí merecen Un poco de respeto Y intentamos salir y entrar Durante los aplausos Pues nada Seguimos Y le damos un fuerte aplauso A Cristian Pinto Le damos un poemita mío Quería hacer una reflexión Porque en mi tierra Hoy se celebra el Día de la Madre Y yo llevo muchos años Fuera de mi tierra Donde no he visto a mi madre Y hoy quisiera contarles a ustedes Cómo es mi madre Pero antes que nada Me declaro abiertamente Haber sido Ser un mal hijo Un mal hijo Porque no he sabido comprender Ni querer a mi madre Como se ha merecido Junto con Gonzalito Que pondrá algunas notitas Les contaré un poco Cómo es mi madre Mi madre no es una erudita No es una salga De ninguna ciencia Al contrario Es una mujer muy simple Es pequeña Silenciosa Morena Y de ojos rasgados Camina por la vida Arrastrando tras de sí 85 años Una vida llena de sacrificios Y de muy pocas satisfacciones Más de sacrificios Para una vida Me llamo yo Sacrificio porque ella es hija De un hombre que no conoció De un padre que no conoció Porque él murió Meses antes Que ella naciera Fue la vida misma La que le puso La primera piedra En el camino Como obstáculo A llevarse al hombre Que debía educarla Quererla Y protegerla Sacrificio porque mi madre Fue hija de una mujer cruel Insensata Infame Orgullosa y arribista Que le dudó un segundo En apartarla de su vida Porque mi madre Le estorbaba Sí Le estorbaba Sacrificio porque mi madre Debió crecer En una casa ajena Donde recibió reproches Insultos Y por sobre todo Y por sobre todo Recibió Castigos Verbales y físicos Sacrificio porque mi madre A los 13 años Debió internarse Para vivir Medianamente Dignamente La vida Así era mi madre Así fue su niñez Y con el tiempo Logró formar una familia Con mi padre Un hombre valiente Un hombre valiente Sensato Correcto Pero que tenía un poquito De machismo El hombre Y mi madre Estuvo con él 52 años Sin decir nada Y sin quejarse Ningún día Esa mujer Pequeña Silenciosa Era capaz de combatir A los mismos demonios Con tal que su hogar Siempre estuviera Con tranquilidad Estuviera en paz Así era esa mujer Así es todavía Incluso Era capaz de cargar Mochilas ajenas Cuando éramos otros Los que teníamos Que cargarla Y nunca Pero nunca Se quejó de nada Así es mi madre Esa mujer Pequeñita Morena Silenciosa De ojos rasgados Que suena gigante En el fondo Y cuando digo Que me declaro Un marijo Es porque Sigo un marijo Porque no he sido Capaz de comprenderla No he sido capaz De quererla Ni de amarla Como se merece Y ahora A tantos años Sin poder verla Sin poder Abrazarla Y sin decirle Te quiero Me siento Cada día Más pequeño Porque no hay Nada más infame En la vida Que ser un marijo Y amigos míos Con mucha vergüenza Se los digo He sido un marijo Gracias Gracias En este caso De mi madre Hoy se celebraba El Día de la Madre En Chile Y por eso Era tan importante Contarle esto Hoy a ustedes Gracias A Rafa A Rafa Muy bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un lujazo Porque con nosotros Pueden competir Granada Por ejemplo No hay Y también habrá Yo qué sé No sé Estaría los domingos Granada Pero es verdad Es que vosotros De verdad En serio Lo digo por todos Por todos los que vienen aquí Y los que no salen Porque ahí está mi colega Oca que no va a salir Pero si tiene arte igual No sé Me parece como que estamos Privilegiados No sé Yo creo que Os deberíis dar un aplauso A todos vosotros No a mí Porque hoy voy a empezar a cantar Ni porque me hagan falta Ni nada Y desde el camino Se lo da ahí Y todavía los chavales ¡Venga! ¡Vamos! 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 Estamos en Sevilla Esa palma Que no son de Mallorca Eh... Oye Escuchad No te vayas a reír Tío No he empezado Ni tan siquiera he empezado Eh... Oye Ha venido mi viejo Tío A verme Mi viejo Flipa Y mi hermana Y la novia de mi viejo O sea Para mí es como Como si tocara por primer ave Estoy alucinado Digo Hostia ¿Ahora qué hago yo? Por un lado Tengo a mi hermana Por un lado Tengo a mi viejo Total Que me hace un tema Se lo voy a dar en casa a alguien Sí Escuchad Coger móvil Sí Escuchad Bueno Este tema Después Puedo hacer dos Es que como han venido los dos Sí, ¿no? Pero es Escuchad Este tema Es de amor ¿Sabes? Que todo el mundo habla aquí de amor, ¿no? Más o menos Algunos Si estoy aquí es porque quiero besarte Limpiar tus labios de colmín No tengo más cartas No tengo más cartas Entre comillos Mi arte Y dejo al destino Que me acerque a ti Y no preguntes por cuánto me quedo Cuéntame tu algo y háblame de ti Que a mí ya me conoce Soy malo, fumo, bebo Me la viene pelando lo que opinen de mí He sido pirata, ladrón, bandolero Crucé veinte mares pa' llegar a ti Trafico con versos, te ofrezco mi credo Soy un buen payaso, sé hacerte reír Se hacerte reír Si estoy aquí es porque quiero contarte Y algo de los poquitos que ahorro en ti Que no hay más que una vida Y que está dura un instante Que me siento obligado y a ser feliz Yo lo que quiero es fugarme contigo Comerme tu cuerpo de principio a fin Yo no hago milagro Y no convierto el agua en vino Pero pello un lote y nos largamos de aquí He sido pirata, ladrón, bandolero Crucé veinte mares pa' llegar a ti Trafico con versos, te ofrezco mi credo Soy un buen payaso, sé hacerte reír Cuando termine el repertorio al piano Agarro mi cosa y me largo de aquí Si vienes conmigo Y aquí tienes mi hermano Si no guarda un buen recuerdo de mí He sido pirata, ladrón, bandolero Crucé veinte mares pa' llegar a ti Trafico con versos, te ofrezco mi credo Soy un buen payaso, sé hacerte reír Se hacerte reír Gracias Un largo, 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 largo final Con un policía que está al quite A esto le suma un benite Y de los tres Sobra el toro Ella Con un niña a su cargo De entre todos que era el largo Pero el largo pasa de ella Lástima a nuestra doncella Como acaba el culo Gracias, esto es mi hermana Yo creo que el contexto tiene mucho que ver Y que yo creo que tenemos que aprovechar Esto es un arma ¿Sabes lo que te quiero decir? Fíjate si es un arma Creo que esto es muy importante Pero que hay que decir cosas Coño Lo de cantarle al amor y todo el rollo Está de puta madre Si el amor es lo que mueve Lo que vuelve Todo esto Como los Avengers Escúchame No sé Pero me parece que Que hay que contestar un poco O sea, decirle A los nota que mandan Y esas cosas Que no están bien No está bien No está bien No lo hacen bien Por eso voy a hacer un tema Que se llama Freedom Que me gusta traducirlo en inglés Pero por aquello de que los cantos Tú eres de verdad en serio Coño Hay que pensar Yo qué sé No sé Pero que está la cosa Es muy bonita Si no Que se lo pregunte A Alfonso Lora Y el Oscar lo pondré en su A Colgado Apartado del resto Y exiliado Creo que terminó correcto Y nada ha estado Le gusta a mí decir que vivo en un lago Mosqueado Veo a mi gente Por día más asfixiado Puse el dedo en sus papeles Más fichado Y es tan grande la injusticia Que me muestra estar callado Desmarcado Como ves Y el sistema viene impuesto Si la virtud Te tachan de molesto Que de ser libre No puede ser un defecto Desmarcado El concepto democracia Se han cargado El dinero y el consumo Subistado Para algunos Somos más que ganado Transparencia Un reparto igualitario No hay más ciencia Y es notable La falta de independencia Somos muchos Y ya se acaba la paciencia Y me aplico Como ves Mis argumentos justifico Y es sí o no ruego Ni solicito Que de ser libre No puede ser un delito Libre para opinar Libre para buscar Libre para salir Libre para no entrar Libre y no creer Libre para soñar Libre para elegir Si quiero fumar Si quiero fumar Limpio quiero el aire Limpio quiero el mar Libre, libre, libre Libre en libertad Libre en libertad Libre en libertad Señores, y yo nos vemos, que sea pronto, que no sea la cárcel, que seáis felices, hacéis mucho el amor, no hagués la guerra, no botéis al P, no sé si es mejor decirlo, que no puedo decir, que no sepa ya, y que nos vemos por aquí, sí, otro día, ¿vale? Y que escucha las empatadas tan que te cagas. Y que, por lo de verdad, aquí está muy bien, aquí tiene algo más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de preguntar, ¿cuántas horas te pega el ensayo para lo de la jaza? No, para la canción. ¿Es el único gran poder? Es el único que ensayo, es el único gran gran canción. Bueno, pues seguimos, que son muchos micro abiertos. Un fuerte aplauso a Juan Román, por favor. Vamos a ver. Esas cosas lo que tiene ser autodidacta. Bueno, vamos a seguir con otro temilla que, aunque parezca, es un poco una reflexión, es que tuve hace unos años, de toda la vida he vivido muy entre montañas y con naturaleza, y cuando salía veía como muchos cambios y muchas cosas que no me cuadraban, después ya con los años, y ya me he dado cuenta que esto es lo que estamos creando nosotros. Y bueno, esas reflexiones las recogí un día e hice un tema que se llama Se extingue. Pero que no es para que se os extingáis, que se extinga la mentira y todas esas cosas, y que se realce la verdad. ¡Gracias! 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 Un saludo a todos y gracias a Alfonso, a Cristian, a todos los que estéis aquí. ¡Un placer! ¡Gracias! pero ya le llegará la hora tiempo al tiempo que con su elasticidad y sus escondites y todo eso ya se las pegará si el aire que respiro me hace daño, si el sol no me calienta desde antaño, si al perseguir tu sombra entra en calor si miro hacia adelante me doy asco, si miro hacia atrás no doy abasto de tanta enredadera y mal sabor esperaré sentado por los días consigo domesticar mis fracasos alguien sabe cómo se ha perdido el tiempo dicen que fue detenido sin su consentimiento los miedos que hace tiempo me asaltaron, hicieron muros que ya me he saltado, al fondo me seduce la destrucción se van abriendo grietas a mi paso ratas y cucarachas me han preguntado, oye, tú sabes dónde coño se ha escondido el tiempo dicen que fue sepultado entre montañas de estiércol para alimentar las bocas que no dejan de hablar de correctas formas de moralidad esclavitud, suicida, desechos de la normalidad la sombra ver el mundo desde ese barranco diviso entre cruzándose autopistas de miseria y desengaño alguien sabe cómo se divierte el tiempo dicen que murió de risa viendo a sus asesinos ardiendo 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 más fuerte, joder ardiendo ardiendo su majestad ardiendo su señoría ardiendo su santidad ardiendo uniformes y filas ardiendo 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 arden mis entrañas con la llama que encendiste aquella noche siguen brotando por los poros de mi piel mientras voy caminando todo este derroche de fuego envenenado que ilumina quizás del laberinto a la salida de engendros putrefactos que se asfixian en mis sueños mientras sigo disfrutando de verlos a todos ardiendo gracias ardiendo ardiendo los trames de látigos ardiendo como yo por eso te entrego el alma y te regalo el corazón envenenado te lo tendrás que tragar descuartizado para que puedas digerirlo y así juntos poder enloquecer felices sin ningún paralelismo te recorro y orinando en tus esquinas voy dibujando el sentido de la vida pinto con excrementos tus paredes trazando líneas y flechas que reindiquen la salida te odio me asfixias te detesto pero sin ti me falta el aire que respira por eso te amaré toda la vida laberinto laberinto de mi vida buenas noches malditas criaturas que nadie os robe vuestra falta de cordura pues no hay cosa más bella que encontrar en la basura incontables toneladas de locura la oscuridad se ha vuelto caprichosa ya no se conforma con cualquier cosa trepando el bello tronco que alimenta la grotesca estupidez colgo por los cojones al destino para verlo del revés y ya no quiero más veneno que pretenda consolar mi corazón ni hay flores en este bosque que agradezcan su aparición la oscuridad ha enloquecido ha envejecido se ha prostituido mientras la claridad tuvo que declarar su discapacidad para poder entrar y penetrar en el fondo de esta ruina para poder iluminar del laberinto su salida gracias derribar los muros que contienen la esperanza paralizar el flujo de la decepción hacer cristales con el odio y la desesperación para rasgar el lienzo tras el que se oculta tu corazón ¡Lancé y siles de amor y el destino ha oscurecido cada esquina de esta habitación pienso tras el que se oculta que divertido se retuercen se masturban se divierten la culpa la mentira el castigo el autoengaño y el rencor ya descansé de todos ellos mirando al cielo así me ocurrió cagarme en el todopoderoso que los engendró gracias gracias estoy un poquillo depre hoy porque he batido un récord he perdido mis dos látigos los cantes que va a llover al betín que pierda y al sevilla que se joda los dos látigos no los he perdido los tienen otra gente que se los han encontrado no cantes que va a llover alguien me dijo aquel día no cantes que va a llover y una nube en lo alto mía va y me dice cántame y se acabó la sequía el río y tú te levantó la farda el río cuando cruzabas el puente y ante tanto poderío helado se quedó el río y congelada la corriente también la torre del oro sentada a la misma orilla mirando a todo el que pasa desde Sevilla a Triana desde Triana a Sevilla casi se muere de celo ante tanta maravilla seguiste hacia adelante dejando atrás a la torre y al río muerto de frío mirabas pa' todas partes porque querías encontrarme y agarrarte al brazo mío nos vimos cerca del prado y al tenerte ahí tan cerca yo no cabía en mi camisa aquellos grandes sojazos aquella media sonrisa te agarraste a mi brazo y fuimos pasito a paso al parque de María Luisa debajo de un árbol grande que no sé cómo se llama nos dimos el primer beso no sé si sería dulce provocativo o espeso pero mirando aquel beso que nos llegó hasta los huesos y que nos dio tantas alas al árbol se le cayeron las hojas de tanta plodilarramas ahora me acuerdo del río de la torre del oro o de Alquivir yo fui el primero que vi a esa mujer que conquisté poro a poro y al ser lo mismo que tú andaluz y al que le gusta el decoro te digo una cosa río yo también te siento mío pero subirle el vestido a la que tanto yo adoro no mides más no mides más que es para mí ese tesoro bienvenido a los compañeros nuevos que que han descubierto esta maravilla de Rincón bien pues como siempre digo he sido un niño muy rural entonces lo reflejo muchas veces en temas que escribo ¿verdad? y este este poema se titula Fui niño a su edad recuerda tanto el pajar el lagar los animales que llegó a ser mayor tan solo en apariencia en el recuerdo sigue zanganeando la inocencia del niño que creció corriendo por los bancales comercial de fantasías sin esconderse ni una juntaba las estampas de su historia fijando la lírica del campo en su memoria y guanando y silbando tonadillas a la luna siempre de la mano su niñez de compañera su reino su raíz aquello que le da la vida pasan los años pero no quiere ni olvida el calor el otoño la escarcha y la primavera cuantos recuerdos tiene viviendo en su cabeza un transistor y el domingo el carrusel disfrutaba como un loco un chester fiel y al escuchar a Marchena se le iba la tristeza le canturreaba al perro al eco y a la ribera y sin otro licor que la esencia de las flores sacaba a su existir por momentos en los colores dorándose al sol en lo alto de una heguera marcas que tiene que siguen cada día más presente no ha perdido de vista aquel 600 la novedad de la tele y de muchos más inventos que a tanta prisa le enchufan a la mitad de la gente pero se hizo mayor cosa que nunca quería le llegó el amor a casa con los hijos y los nietos y el niño que no deja que los sueños estén quietos lo aguantan lo tienen aquí recitando poesía infancia y campo el título es este otro se enarbola la paz o solamente las banderas como para mí hay pocas hago mía la bandera de la paz y la hundeo al aire de la infancia y aquí dejo retazo de lo que digo ya que muchos niños no saben de la paz de la niñez y quizás porque no disfrutaron entre otras cosas por ejemplo de los nidos embadurnado de viento sobre un suelo sin escarcha has volado cuando niño sobre resinas de jaguarzos y de jaras entre romero y retama entre tomillo, poleo esparragueras y aulagas el sol dejaba una marca sobre tu torso desnudo la del tirante amarrado a un pantaloncillo corto mientras echabas el ojo al interior de una palma ahí con el cuello levantado una perdiz engorando mirando a todo el que pasa que nadie mueve una hoja ni grite ni se le ocurra espantarla para el que nace en el campo un nido un nido de verderón o frilguero petirrojo, rabilargo, de pinzón o de zumaya da lo mismo su plumaje un nido es cosa sagrada ay que pronto pasa la vida en cuanto se nos va la infancia hace solo cuatro días yo era ese niño de campo carbonero con mis padres el que espárragos buscaba grumelos o cardos o los matos de espinaca quien llevaba al panadero la leña sobre mi burrilla parda ya no he vuelto a ver más nidos ni a sentir la tórtola que arrullaba sobre las cuatro ramitas con dos huevos por camada ni oropéndolas gritando ni a la liebre recogida con la llegada del alba todo queda en el recuerdo en esos años felices que pasé junto a los míos en la finca de eucaliptos que en pleno condado estaba a media hora de bollullos y un poco más de la palma Gracias a todos Gracias por estar aquí y por acompañarnos por hacernos sentir este patito de felicidad que intentamos yo creo que mutuamente transmitirnos Muchas gracias como siempre a Alfonso Muchas gracias a Cristian por dejarnos este espacio y que podamos estar dentro de él Bueno Hoy he traído cuatro poemas Uno el primero es de los últimos que tengo publicados se titula Ramos de ilusión Dice así predicas un verbo fácil una maraña de palabras que se atan que suenan con facilidad en los vientos que conducen las palabras y ellos míralos ahí locamente se dejarán enamorar por la bravura del aire por la calma de sus palabras falacias endemoniadas se desangran sus cuerpos sus trajes y vestidos caros que se tiñen en rojo seductor escanteados en botellas de amargo sabor y ahora en este solemne momento donde los ramos de la pasión buscan víctimas a las que heredar nuestro caminar se diluye en huellas la sabia ilusión que nunca se ciega bueno el segundo poema se titula sufrimientos y se lo explico al final palpita mi corazón palpita se remueve se quiere salir de su ubicación buscará y de donde lo encontrare sea en la muerte o donde la vida se desviste por fin ha dejado de rodar se ha detenido ya no volverá a jugar ni a ser jugada tosca herramienta cuantos lances habrá vivido en su vida la suma de ellos resta la diferencia se ensañaron algunos a patearla pretendieron dibujar efectos efímeros pero altamente deliciosos imposibles dibujos de delineante miradas impávidas te han visto bocas callar y hoy por fin mi corazón palpita ya no perderemos la categoría un nuevo proyecto se divisa lo cercano otra divisa que salvará mis pálpitos y arrancará la sonrisa de ya no sufrir por mi equipo este tercero este tercero se titula sentimientos y también de hace un año no no tiene nada que ver con el anterior ya andamos así que cogeremos un un pelo me gusta que me que me que me que me que me me que me 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 gusta saber que mis ojos solo viven pendientes de los tuyos que tu mirada solo tenga un destino el mío añorado y deseado mi vista lúcida y mis ojos ciegos me gustan los voces de tu piel la suavidad infinita que provoca mi estremecimiento con solo sentirla el calor intenso que generas y la generosidad de tu corazón voy a terminar este poema se titula mariposas en la muerte y le he puesto un recuadro a los que pierden la vida luchando por la paz bueno el 5 de mayo de 1945 el campo de concentración alemán de marhausen fue liberado por el ejército americano no sé si sabéis que ese fue el campo de concentración donde más españoles fueron recluidos de los del ejército republicano que fueron cogidos en Francia que no sé no recuerdo ahora las cifras pero creo que fueron 20.000 españoles los que entraron y no sé si fueron 2.000 los que 2.000 los que llegaron a salvarse no me acuerdo yo con exactitud entonces yo un tío mío estuvo en ese campo y por fortuna fueron combatientes allí junto con todos los españoles que estuvieron y en fin a él de alguna forma también le dedico este este poema el humo el turbio y desagradable hedor avasallador de olfatos atados a cadenas que infinitas sufren el peso del látigo extraña sensación fustigando las sucias y araquientas pieles prietas en rojizas líneas que debaten entre el bien y el mal entre sus grises sombras vuelan incolmes valientes sedientas del polen de la vida nostalgia de sol futuro que se esconde entre las briznas y los rebordes que alimenta el cielo día y noche las mariposas envueltas en sus mantos de alegres colores son la vida que sonera a la muerte que calma las bestias y clama por la belleza que algún día debió de existir en paisajes que sólo encuentran soledad suenan alarmas carreras hombres sin caras ladran opresores los salvajes perros gritos disparos agasajos de muerte horrible un cuadro de imágenes terroríficas envuelve el paisaje siniestro donde las mariposas no hablan de la muerte jueves pero le damos un fuerte aplauso a mi querida Sonia Cal La serena, la tibia, la clara seguridad de los caminos abiertos. Si lo llevo a saber antes, nazco a los 42. Aquí todo es horizonte, medianía, punto cero, equilibrio. Quedaron atrás los fosos, los ogros, los abismos, las cimas, para quien las quiera. Aquí me acompaña el mar. Llegar hasta aquí, a esta memoria imprecisa de nuestras palabras, he caminado leguas de tinta invisible. No hay huellas, a pesar del amor rotundo que llevo encima. Pero te juro, amor mío, que he llegado hasta aquí caminando. No soy cometa, ni pájaro. Y cuando el vuelo, cuando el pelo o la esperanza crecían demasiado, vendía mis trenzas por el camino. Solo para llegar hasta aquí, a esta memoria imprecisa de nuestras palabras. Alfonso, siempre por orquestar estas cosillas tan lindas de corazón. Porque así siempre da gusto, por mucho que una se ponga nerviosa, no, lo siguiente. Pero se disfruta igualmente, ¿verdad? Y bueno, no sé, no me voy a enrolla más, que yo sé de ramificarme. Siento que en el fondo la poesía es más libre que nosotros. Libre de convencionalismos, de etiquetas y patrones. Siento que la poesía es la libertad misma. Ella se entiende. De hecho, considero que son mensajes, a veces ocultos, que nos dirigen nuestra alma para distintos momentos de nuestra existencia. De ahí que también me guste tanto esa parte de la metáfora. Porque en cada momento de la vida uno puede volver a un mismo poema y que le diga cosas diferentes. Y dices, hostia, qué magia, ¿no? Es maravilloso. Esto yo solo lo encuentro en el arte y la poesía en general, ¿no? Porque la música es poesía llevada hoy en el sonido y en la naturaleza. Son los otros lugares donde además me entiendo y me encuentro. Así que ojalá les llegue la poesía. Y ya no digo la mía, que también. Y que es la suya. Porque cuando uno lo escucha, todo lo hace suyo. De alguna manera. Que le llegue la poesía del mundo. Esa que hay en cada esquina. Esa que hay en una baldosa rota. En un árbol que se está muriendo y en cambio es nido quizás de araña. No sé. Creo que se me acaba de ocurrir, pero es así. La poesía es el pulmón del mar. Y no puede enjaularse el mar. La poesía es el fuero. Te abro mi intimidad y entras en la tuya. Dime, ¿quién mira? ¿Quién siente? Solo al penetrarte me penetro. Solo al penetrarme te penetro. Ritual sin rito. Liturgia natural entre mis cueros. La lluvia desde dentro a fuego. Me rompí tan profunda. Me he roto tantas veces tan profunda. Como todos, ¿verdad? En eso todos coincidimos. Para que nos miremos y busquemos diferencias. Y en esencia, yo siento que todos somos lo mismo. Y que si acaso lo que cambian son las formas, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha cambiado de piel y de forma? O de nombre. Pero ese niño o esa niña con trenza sigue estando ahí. Y además la que grita fuerte. Y la que hace que uno, después de él, se se levante. Eso de improvisar. Que tengo que hablaros con el corazón, güey. No, no puedo. Va uno de esos surrealistas, ¿vale? Así que abrí la mente. El entendimiento no tiene por qué llegar. Que llega otra cosa. Una limpieza en seco no sirve la lavadora. Donde el colchón que vomito y el hiato del olvido. Sucios lavaderos de enfermedad. Pulcritud vana de la sociedad. Donde la quijada descosida. Donde el parto del dolor. Donde gaviotas descarnan la herida. Y las espigas de plata de tu corazón. Donde la estéril cobardía que le dio cuerda al reloj. Por manecillas un látigo. Azote incierta traición. Reptan las hiedras por la calavera. Sostiene mano el vacío en su destino. Sin absurdo. No hay piedra sin estrella. Parto frío. La cálida cosecha. Taciturna. Descarada doncella. En tus sienes se transita la senda. Y se olvida tan pronto el presente. Aun siendo lo único que sucede. Allá. Un gato muerto en la orilla. Y las olas. Siguen con mi ausencia. Dentro del trépano. Y ende. Entre los oscuros recodos de mis aurículas. La válvula que traspasa. Lleva un ventríloco de otro lado. Inconsciente es la memoria del llamado. Oculta entre neblinas de amnésico pasado. Pasado. ¿Qué ha pasado? Invocando los demonios preñados. Que traen la verdina de la nueva era. ¿Qué paradoja nos espera? Cuando dormido se despierta. Bueno, ahora con lo del New Age. Que se han puesto tantas cosas de moda. Lo que pasa es que parte de esa filosofía en realidad. Por muy de moda que esté. Y a veces las cosas se desvirtúen. Es bueno atender a la parte útil de cada cosa. Y no, por moda, perdernos en banalidades. No sé si me explico. Estoy hablando de lo que es el soltar, ¿no? Dejarse atrás como se deja el ayer. La neblina se pasa aunque densa se halle. No hay más calles en un callejón que solo da vueltas. Varían las apariencias de un mismo alquitrán. Y todo pasa igual si no saltas al charco que atraviesa la vida. ¿Desde qué punto te miras? ¿Hacia dónde arreció la gallardía? ¿Desde cuándo la espera detenida? Vaciémonos para llenarnos del instante original, del instante virginal. Dama y caballeros, los caballos están dentro. Y cada instante es virgen. Solo, si nos atrevemos. Gracias. 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 Gracias.